Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a Pokémon Arceus Bueno, leyendas Arceus, leyendas Pokémon Arceus ¿Cómo que le decirlo? Me da lo mismo En fin A ver Tendría que ir aquí Un peligroso ascenso a la montaña Vale, ¿dónde me puedo hacer tepe? No me puedo hacer tepe, ¿verdad? ¿O sí? ¿Me puedo o no me puedo hacer tepe? Quítame esto, por favor Eh, no, esto sí ¿Puedo acercar esto más? Sí No tengo a dónde hacerme tepe, ¿verdad? Tengo que ir ¡Ah, qué fallo! Que me puse a dar unas cuantas vueltas, me fui por aquí, por el lago Pacá Por el riachorillo este Pacá, ¿verdad? ¿Dónde iba? Intenté llegar aquí, pero esto parece ser que es como una cascada lo que hay aquí en medio Entonces no tenía manera de llegar Cosillas ¿Qué pasa? Eh, vale, pues nada Vamos a... En el oso, ¿no? Aquí Vale No usas el oso para nada, tío Y presuntamente segura ¿En serio? Joder Me voy a mal pasar por ahí en medio, pero bueno Pero seguramente Eh... Habrá cositas que deberías encontrar solamente con el... Con el osazo Pero bueno Yo, que soy un poco especialito Y ya está Por cierto, tengo un problema Y es que tengo en el ordenador O sea, ahora mismo tengo Puesto el audio Perdón A través de los auriculares O sea, a través de los altavoces, que diga Y lo intenta poner a través del audio De los auriculares Y deja de dar señal de salida del sonido Ya no es que yo lo oiga o no Sino que directamente Al ponerlo a través de los auriculares Eh... Directamente El propio... El propio OBS Deja de detectar sonido Y deja de... De grabarlo Así que... Yo que sé, tío No tiene puñinterísimo sentido ¿Y por aquí? ¿Por aquí no he ido? Eh... Tiflos No sé, se me sigue haciendo raro Ver a Tiflos Ser un tipo Fuego fantasma Inicialmente era solo fuego Y ya está Creo que era solo fuego En el... En el plata Y oro Y cristal Que fue donde apareció Por primera vez Era solo What The Hell Que no me había fijado ¿Qué coño? Tengo algo que haga así como de zoom No ¿Por qué parece eso como... Algo del Olimpo? Esa casa ahí Como si fuese ahí un... Mausoleo sería No El mausoleo era para los muertos No sé cómo se llaman las estructuras de los... Griegos Clásicos Perdónenme Ay... Pero porque me dan siempre, tío No tiene un puñetero sentido que me deis Bueno, sí Tiene sentido que me deis Pero esto no lo hice ya Ay... Tengo que escuchar al tonto esto otra vez Ay... Qué pereza me da Ah, es verdad Que nos quedamos ahí dentro Claro, yo me salí Pues dije No voy a avanzar Fuera de cámara Pues está feo Digo voy a hacerlo cuando... Cuando estemos todos Y... Y ahora lo que he tenido que hacer Es bajar el volumen a tope Para que no se acople al... Al micrófono Y no me pase como en... The Witcher 2 En The Witcher 2 grabé Con el audio de escritorio A través de los auriculares A través de los altavoces Y yo grabando con el micro Y me generaba un desfase En el sonido Porque oía Cuando oía el... El juego Y un pequeño desfase con el audio Y al final se sincronizaba Con el que escuchaba a través del micro Entonces Se disfasaba siempre unos segundos Y me tocaba a mí Coger y recortar la pista de audio Que hasta que me quise dar cuenta No sabía que coño estaba pasando Luego ya lo corregí Y ya no hubo problema Para el The Witcher 2 No me acuerdo ahora mismo Que vídeos Creo que queda alguno Que no lo retoque Y queda todavía desfase Un poquillo O que no se notaba mucho Solo no se notaba En algunos puntos determinados Y no lo llegué a tocar Porque era más Era más complicado Conseguir ajustarlo Porque es la pista de audio Y tienes que moverla Nada Porque si tienes que mover Toda la pista de audio Vale Le puede quedar un pelín de delay Que se aprecia Pero que no es molesto Pero claro Si es en medio Tienes que modificar Parte de las pistas Esta moverla un poquito Para adelante Esta un poquito para atrás Esta tal Esta cual Y al final Flipas Entonces si era Toda la pista completa Si era solamente Un cacho Se quedaba tal cual Me quedé con la gana De subir The Witcher 3 Pero es un juego Demasiado largo Demasiado largo Para subirlo Y yo lo he seguido jugando Y ni siquiera me lo he terminado Todavía O sea También habrá que haber salido En el Den Ring Entonces Por cierto Estoy aquí dando la matraca Y no estoy avanzando Esto Que es lo que tendría Que estar haciendo Avanzar esto Y no estoy avanzando No estoy avanzando Y no estoy avanzando Lanzallamas Ventil Fantasma Es poco eficaz Contra el tipo veneno No lo sabía ¿Qué ataque ha sido ese? Es super eficaz Es super eficaz Porque es contra fantasma Es que el... Espérate un momento Es que este es tipo Fantasma Ah, es siniestro Ah, vale Es siniestro Contra... Contra fantasma Por lo que me está ganando Jate tú Qué cosas Toma Level up Dame un segundo Por favor Que me voy a quedar En todo lo cagable Al final Que me voy a quedar Que me voy a quedar Que me voy a quedar Perdona Que es que... Cuando se dice de liarse Pues se lía A tope Y ya está Bueno Nada El gato Que me acaba de tirar El mando de... El mando de la equipbox A ver si luego está bien Para jugar al del ring ¿Qué tanes los somos? Vale Sigo lo mío Es que esto ya lo vimos Y el combate este ya lo hice No sé por qué me ha guardado aquí antes Es que he tenido que actualizar Por eso se ha ido para atrás Al final Ocho minutos perdidos Con la tontería Ahora llegamos aquí abajo Y aquí abajo había No sé qué Que teníamos que ir escondiéndonos No sé qué leches Que por cierto Hablando de todo un poco Lo que voy a hacer directamente Es curarme No Esto Hyper potion Creo que es too much Una hyper potion Pues no es suficiente Son 150 Una ISU Aquí están las ruedecitas Estas Que no son Unnones Que tendría que ponerme a buscar Unnones Por curiosidad Aunque fuera ¿Sabes? Me sigo preguntando ¿Qué coño quieren hacer Con el Hay una Hay una cosa Que estaba yo pensando Y es que Sí que es verdad Que este juego Es un isekai Que además lo dije En el primer vídeo Pero no Pero no Pero no están haciendo nada Con ellos Solamente Marcarte Que tú eres De la Que tú vienes Del otro lado Que todos Desconfían de ti Y Y poco más La verdad Bueno Bueno Bien Avanzamos Aquí nos saltaba El aro De escóndete Y tal Pero no sé Por qué Escóndete Qué nivel Tienen Bueno ¿Atacas o no? Sí Quiero ver Primero tu nivel Nivel 30 Vamos a intentar Una cosa A ver si se puede Este está enfadado Me he equivocado Ha salido bien Esto es una cosa Que os quería enseñar Que no había hecho Hasta ahora Es que tú puedes Capturar todos Los Pokémon Sin combatir Contra ellos Y encima Por la espalda ¿Te capturo? Se escapa Hijo de tu madre A ver Ahora Para ti Le puedes lanzar Bongurispocho Le puedes lanzar Las bolitas Estas de No Le puedes lanzarlo Bongurispocho Le puedes lanzarlo Este pegajoso También A ver si soy capaz De pillarlo así Una de estas tochas Ven Si lo lanzo bien Ya se dio la hostia ¿Te quedas? Ahí está ¿Ves? Y ya estaría A los Pokémon A los señores Les iba a decir A los Pokémon Estos Coño Que hay otro Pues compañero Voy a pasar corriendo Pues tampoco Me voy a enseñar A capturarte ¿Sabes? Coño Que vendaval ¿No? A los Pokémon Estos Que están encabronados Con los ojos En rojo Esos creo que también Les podemos hacer lo mismo Coño Me quería agachar Y me estaba confundiendo El botón Bien Se ha enfadado Toma No le doy Toma Toma Una Pokémon ¿No me llare? No Coño Me he intentado Dar el abrazo Del oso Toma Te capturo Perfecto A ver Que esto es un poquito Más coñazo Que hacerlo de normal Pero bueno Yo sí Hace como un frío Del carajo Por cierto Bueno Por eso Si se va el audio En este Es por eso Porque estoy ahora mismo Con los auriculares Porque no me deja Ponérmelos de otra manera Hay un montón De Ursa ¿Cómo eran estos? Ursa Ninjas De capture Vale ¿Hay algún alfa Por aquí? Igual debería pasar Olímpicamente Y torriendo a los huevos A mí me da La luz Hay que montar Un campamento aquí ¿Y esto? ¿Puedes montar Un campamento aquí arriba? Un miembro del equipo Galaxia Te estaba esperando He venido Hasta aquí Porque he oído Que teníais Pensado Montar un campamento Pero al parecer No se ha avanzado Mucho debido Al bronzor Al bronzor Que está estorbando De todas formas No muestra Visos No muestra Visos de atacar Parece solicitar Algo Y no podemos hacer Oídos sordos Por eso quería Pedirte un favor ¿Podrías averiguar Cuáles son sus intenciones? Joven Que me iría más rara ¿No? Vale Zor 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 Pues esos son Esos azules Igual quiere la fruta Esa de allí Pero la fruta Esa de allí Ahora mismo No lleva encima La deja toda En el campamento Y aquí no hay Ningún árbol Sí Este es de ese tipo ¿Será esto Lo que quiere? La valla naranja La valla naranja ¿Qué es esto? No Por lo menos lanzada ¿No? ¿Hay algo ahí? Pues no Buen lanzamiento No No parece que sea esto O no De esta manera Quizás Vale En cualquier caso A mí me da lo mismo Porque Me voy a pillar Esto Sí Esta es la zona Esta de la cascada ¿Verdad? Sí Aquí es por donde Quería haber subido Pero Pero claro No podía Basculación ¿Molaría más? Que fuera un lapras Pero bueno Ah Son vallantinas Quería yo Que eran vallanjas Me da culpa Aquí A ver Entonces ¿Será de esto? ¿Es esto Lo que quieres? ¿O qué narices quieres? No es esto No sé Qué leche quiere Mira compañero Yo que sé Vale ¿A dónde tengo que ir? ¿Para ahora? Para allá ¿Eh? ¿Qué es eso? Un Psyduck Un pichos estos raros Goldax Ahora por aquí arriba Tengo que ir para allá arriba Entonces tengo que intentar Subir por aquí Entiendo ¿No? O igual es por aquí Igual me estoy equivocando No es en el manantial este No Ah Igual es el otro Que hay aquí ¿Verdad? Pero para eso Tendré que deshacerme Primero de los Goldax Tío Ay ¿Me diste wey? Vale Pues no sé ¿Qué narices Tengo que hacer ahí? Imagino que es El otro Pero no sé Qué hacer con él La verdad Vale Es para acá Vale Hola ¿Qué tal? Hola Fero Estás como un poco Nevado Hijo mío Madre mía Las expresiones faciales Su puñetina madre Más no te preocupes Con la ayuda de Sniasler No habrá muro Que se te resista Es como si conocieses Alguna clase de movimiento Oculto Para trabajar por las cosas Un segundo ¿De qué estoy hablando? ¿Movimientos ocultos? En Hisuín existe tal cosa M.O Las M.O Durante un momento Me ha parecido recordar algo Me pregunto ¿Qué clase de persona Era antes de llegar aquí? A mí me sigue pareciendo Un entrenador Pokémon Pero del Team Rocket ¿No? Por la forma de vestir Del Team Rocket O del O del equipo Galaxia Que no sé si os acordáis Que en el Diamante Y en el Perla Son los malos Necesitamos un combate Acordadme de algo Joder Que manía Con hacer combate Pokémon Machoque ¿Tengo Pokémon psíquico? ¿O volador ahora mismo? Lanza Llamas Estilo rápido O sea, me va a pegar dos golpes Puño, bala No es muy eficaz Perfecto Y este puño, bala Que no es muy eficaz Que mía El Maché Espectral Esto que hace Lanza innumerables bolas de fuego Que pueden quemar al objetivo El daño será doble Si este sufre problemas De estado previo Voy a probar este Innumerables no Ha lanzado tres Innumerables no han sido Han sido tres ¡Hombre! Bomba ¡No! Que eso me hace pupa Eso me hace pupa de verdad ¡Ah! ¡Pupupupupua! ¡Oh! Vamos a cambiar Loose Rai Loose Rai Loose Rai Loose Rai se va a llevar Un golpe de primeras Y encima va a ser Bomba Lodo Que es súper eficaz Voy a intentar Que no sé yo Volte de Ruben A ver si le acierto ¿Eh? Es que este tipo es Pero este no es ¿Qué tipo es este Pokémon? No tengo ni idea Es tierra volador No lo sabía No tenía ni idea Es tierra volador Pues Me he equivocado Me he equivocado Creía que era veneno No sé por qué Creía que era veneno volador Mea culpa Mea culpa Acuacola Es acuacola el más poderoso Ahora sí Me cago Estoy lo menos limpio de una Ahí No está oculto Pulo defensivo Ahí Me hiciste Fupita Ataque rápido Estilo rápido Por si acaso Por si lo falla Más que otra cosa No No lo falla Más que nada Por si tenía que volverlo a lanzar Por fallar el primero Tan claro Bueno Ahora sí que me vendría bien Mis Pokémon tipo Fuego Así que Voy a sacar a Flareon Aunque esté un poquito más flojo Pero es que A ti próximo no tengo código Y si ataca primero Que seguramente ataque Me hará polvo Poder pasado Lanza llamas Ahí estamos Perfecto Buen combate Ya no me tengo que curar A los Pokémon Bueno, por lo menos He conseguido el combate Sin que me debilite ninguno O me ha llegado a debilitar No Nada, todos suben de nivel Nuevo movimiento ¡Eh! Ponita puede evolucionar ¡Por fin! Coño, ¿qué nivel Ha tenido que llegar Para poder evolucionar? Yo ya pensaba Que tenía que evolucionar Con Piedra a Fuego Por algún motivo Como aquí decían Que cambiaban un poco Las evoluciones Estación Victoria Ahora pasaré a invocar A Snashler Tiro libro Siempre la misma Musiquilla, tío Ya se podrían haber currado Aunque fuera Un cambio de alguna nota No siempre la misma Yo que sé ¡Mulo! ¡Snea! Él te presenta a Snashler Toca el instrumento Para que él se acostumbre A tu melodía Ese parte del culo Dice ¡Madre mía! ¡Qué mal tocas! ¡Qué canción más puto! Tabla tóxica ¿No? ¡Mola! Me tengo que estar En mi última parada De veras Escanar en el risco Riscoso Con la ayuda de Snashler Para alcanzar la cima Te deseo suerte En tu encomienda De calmar a Snashler Al señor Voy a ir hasta el sitio Pero Lo del combate Contra el señor Creo que lo dejaremos Para el siguiente día ¿No? Montarse en el aire Te permitirá escalar Todo tipo Puede llamarlo con Bien pulsar Delante de una pared Para trepar por ella Vale Easy Para mí Mira Los ojicos Ahora podemos dar Muchas más vueltas ¿Eh? Porque al fin Y al cabo Ahora nos podemos mover Por más sitios Vamos a subir por aquí Ah por cierto Voy a curar al Pokémon Por si acaso Uff Tengo demasiados jodidos Voy a evolucionar a Ponita ¿Eh? Que se me había olvidado ya ¿Va a llegar? No llega ¿Eh? Ah me quedaría sin potis Ah fuck Me tendría que ir a la primera zona Bueno vamos a terminar de subir Aquí al pico este Y aquí hacemos la evolución Cuando subamos de todo Tiki 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 Aquí mismo No hay nada de alrededor Que moleste No Allá me ha parecido Que era algún Pokémon ¿Ese es Rosita? ¿Qué es? Ah es como el conel Que he luchado Pero de color rosa El que me ha sacado Sin embargo Era de color azul ¿Qué pasa? Es el femenino Y el masculino Del mismo Pokémon Puede ser A ver Vamos a hacer evolucionar a Ponita A Rapidash Si Permite el que evolucione Te digo una cosa Como Pokémon de transporte En vez de ir sobre el Werdier Podríamos ir sobre un puñetero Rapidash Molaría mucho más Y tiene la cream dorada En vez de azul Ha evolucionado rápida Porque tiene la cream morada En teoría debería ser azul ¿No? Cambia el tipo de Pokémon Por algún motivo Ver datos Es tipo fuego normal Ha evolucionado a nivel 40 La madre Lo parió Eso sí que no me lo esperaba Vale Rápidas capturados El problema es que Ponita Ha evolucionado No me habrá dado nada ¿Verdad? O igual sí Por evolucionar un Ponita ¿Me habrá dado algo? O sea Habrá conseguido Completarla Eh Quieto Ah mira La tengo completa Lo que no sé Si de antes O de después A Rápidas Tendré que ir Teniendo algo de él Poco a poco Para poder Verlo capturado ¿Sabes? A veces que has visto Usar llamarada Eso está guay Porque son ejemplares derrotados Con movimientos de agua Va a ser complicado A veces que he usado Movimientos fuertes Eso es más fácil Derrotados va a ser complicado Ejemplares alfas Capturados Solo hay uno Que conozca Pero me marca como 3 O sea que tiene que haber 3 en total Entiendo Descender Para allá Graveler Creía que había que Recoger algo ahí Pero no Ah que puede escalar árboles Y todo Que guapo ¿no? Mola No sé si habrá algo Encima de los árboles Pero mola ¿Qué coño? Venga Hasta luego Vale El alfa está aquí Pues te tiene toda la pinta Y esta ruina Tío Este no era un legendario O algo así Y ese también Estos dos no son legendarios Me suena Que son legendarios No Esos dos serán legendarios ¿No? Coño Un voltor Coño Que me atacan Aquí está el pintamonas este Ah No tendría que hablar con él Tendríamos que haber dejado el vídeo por aquí Bienvenida a la arena de la luna Alta Altar Señorial de Electro Aunque hayas puesto todos esos obstáculos en tu camino No era mi intención impedir que llegases Hasta aquí Más bien Todo lo contrario Es esa ambivalencia tan característica del ser humano A la que nos hace madurar como tales Un servidor nació en el seno del clan diamante Y como tal Debe consagrar su vida A complacer al gran sino Si de verdad Crees que tu fuerza es superior Al deseo de tener De que siento de velar por mi señor Vamos Enfréntate a mí Otra vez Que pesado Y compañía A esta cría Que las palabras Pua Que peste No son sino un cumplido para vosotros Bien Contra ¿Cuántos tienen? Flaneon Bueno pues empecemos por Flaneon Que está jodido Ah vale Combate a dos Vamos bien Bueno Por Flaneon ya calla Venga Hasta luego Flaneon Una bruja Pobrecito Esto es una cosa Me da un poco de rabia Cuando tú en los otros Pokémon Podías Hacerse un combate Contra varios Pokémon Tú sacabas varios Pokémon Esto Es un poco Me A ver Tengo este Y ese Vale Voy a Intentar acabar Primero con este Aunque no creo que pueda Hacerlo de un solo golpe Golpe crítico Bien rico Estilo rápido Mordisco Vale Hipnosis No me jodas Somno aliento Está cumplido Madre mía Bien podréis Tres contra uno Flats Sí Vais a ir en orden Yo os lo digo Acuacola También había ataques Que por ejemplo Actuaban en área Y por ejemplo Aquí no veo ninguno Que actúe en área Que eso es una cosa Que también Me carga Carga tóxica No sé si otra vez Pegadito que eres niño Vale Acuacola No A ti no Quería hacérselo Bueno Me sirve igual Pero quería hacérselo Al Al Skorupi Estilo fuerte Carga tóxica Un guantazo Me lo ha limpiado De una Antes O sea que antes No me ha hecho más daño Por Porque me lo ha hecho Con carga Con estilo rápido Volteo cruel Ah basta El único que era fuerte Era el Stunky Pero Fíjate que un Pokémon De nivel 22 Te limpia Con un estilo fuerte Te puede limpiar Vale Ah los que han caído En combate Han caído en combate Y ya está No tiene más Que conste que no he perdido El combate Lo has ganado tú Que no es lo mismo Si no estuviera tan ocupado Podría dedicar Más tiempo A volver más fuertes A mis Pokémon ¿Será esto A lo que se refiere El jefe Cuando dice que el tiempo Es oro Que sabías palabras La sabiduría del Clan Diamante Solamente se ve eclipsada Por el Por la del mismísimo Gran Shino Deja que lo adivine Ahora querrás que te diga Qué ingredientes necesitas Para crear Calma Esferas Capaces de De contentar a mi señor No es así Pues es una verdadera lástima De la casualidad De que se me acaba de olvidar Qué es lo que le gusta Qué cabeza la mía Madre mía No me digas que te has enfadado Pequeña Para mí Como si echas humo Por las orejas Aunque eso tampoco Te va a servir de nada Te pido perdón En nombre de Kamei Kamerizel Menos mal Si tengo que aguantar Al tonto este Al final le ataco a él Si te hubiera dicho Que es Lo que más Le gusta a Electro Te habría ahorrado Este numerito Jefe Las expresiones faciales Son terribles ¿Qué quieres? No hagas como si No estuviera escuchándole ¿Qué es eso de revelar Sus manjares favoritos? Eso a Zen Ni le va ni le viene Le recuerdo que es el líder Del clan diamante Porque se mezcla Con esos memos Del equipo galaxia ¿Es que no te das cuenta De lo mucho que está Sufriendo tu señor Por culpa de la furia Kamerizel ¿Acaso te da igual Que sea incapaz De controlar su propia energía? Ha sido elegido Por el Gran Shino En persona No existe mayor honor Si la vida Nos pone a prueba Es para ayudarnos A madurar Volverse fuerte No es un camino De rosas Para nadie ¿Crees que el Gran Shino Está enfureciendo A los Pokémon señoreles Para ponerlos a prueba? Lo siento Pero lo dudo mucho Zen necesita ayuda Y yo pienso dársela Me da absolutamente igual Que no pertenezca A nuestro clan Dicho eso No solo iba a decirle Que a Electro Le encanta El mineral crocante Sino Que se lo pensaba Entregar Cel, Kameri Esas calma esferas No se van a preparar solas Así que manos a la obra Bueno, haría que te hiciera Algunas falsas Que fallaran O algo así No tiene ni que pedirlo Kameri, guardián de Electro Se encargará De preparar tantas calma esferas Como haga falta Lista Llevas horas a Electro Hasta quedarte a gusto Que terminar Que terminarse No se van a terminar Con todas las que hemos preparado Aunque sigo pensando Que con lo poderoso Que es Electro Es imposible Que alguien como tú Logre calmarlo Vale Perfecto Me dejan este huequecito Aquí despacio Para hacer mis movidas En fin, nada más gente A ver si has arreglo El tema del audio Porque me está tocando Un poco las narices En fin, nada más gente Lo dicho Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Ya hablaremos en el siguiente vídeo Seguramente Calmado Calmadamente y tendido O sea Largo y tendido Más que calmadamente Largo y tendido Sobre un par de cosillas Que llevo pensando Ya un tiempo Sobre Pokémon Con Leyendas Arceus En fin Nada más gente Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Perdón por alargarlo Hasta luego amigos